Mamá, no hay nada más vergonzoso que voltear a ver a un hombre a los ojos y desde el fondo de tu corazón decirle, me gustas. Y que el desgraciado te conteste, gracias. Un madrazo en el rostro dolía menos. Para que nunca te toque vivir eso, te voy a compartir seis formas de decirle a un hombre que te gusta, sin decirle que te gusta. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, hay un error que cometemos en el romance que nos deja en ridículo y en situaciones desagradables. Y las películas románticas son las culpables. Las personas que escriben los guiones en las películas piensan que es buena idea tener una escena en donde la mujer interrumpe al hombre en medio de una conversación, en medio de la cena y le dice, oh, ¿realmente me gustas? Al hombre se le cae la sopa de la cuchara y le contesta, oh, supongo que tú también me gustas. Mamá, ni se te ocurra hacer eso en la vida real porque me lo asustas. Y a mí me lo imagino con la mano en la sopa diciendo, ¿qué pedo con esta pinche loca? Antes de decirle que te gusta, necesitas comprobar si tú también le gustas. Mamá, por eso fíjate en estas dos señales. Fíjate, la primera, preferencia inexplicable. Un hombre al que secretamente le gustas siempre intentará darte tratamiento especial y preferencial. Si te ve llegar, ya te tiene separado un lugar. Si te ve solitaria, te ofrece su compañía voluntaria. ¿Tienes frío? Te ofrece su chamarra, no como tu ex que te trataba como chatarra. Si un hombre te considera su crush, eres primero tú, luego tú y al final tú. Mamá, quédate con quien sepa que todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Y si no le gusta, ahí está la salida. ¿Quieres saber si te quiere? Pregúntate si te trata como prioridad o como rato libre. Número dos, escucharás rumores entre tus conocidos. Mamá, tú sabes que tus amigas son chismosas, pero no hay peores chismosos que los hombres. Cuando un hombre tiene un crush, cuando le gusta a alguien, no puede ocultarlo, no puede guardarlo. Alguien ya está enterado y generalmente son sus dos amigos más cercanos. ¿Y tú crees que se van a quedar callados? Mamá, ¿son unas lichas? ¿Les encanta el chisme de tendedero? Si te llega el rumor de que un hombre quiere contigo, siempre asume que es cierto. Mamá, ponlo a prueba. Si el río suena, es porque agua lleva. Desgraciadamente, en nuestras culturas, hemos tenido que encontrar maneras de navegar alrededor de nuestros sentimientos y emociones para mantener la adrenalina, la duda y la tensión que causan la atracción. Es como un juego de apuestas en el que nadie quiere mostrar sus cartas primero, pero el día de hoy te voy a enseñar cómo jugar en el nivel experto. Así sea un hombre tímido o un hombre coqueto, hay seis formas de decirle que te gusta sin tener que decirle que te gusta. La primera, utiliza los cumplidos escondidos. Mamá, si se viste bien, se arregla mucho o huele rico, aprende a decírselo sin decirlo. Y ese es el método, mamá. Dile, ese perfume, esa loción que te pusiste hoy, úsala más. Así dile, úsala mucho. Lo vas a tener como pavo real sintiéndose especial. Inténtalo, mamá. Dile, esa camisa que te pusiste ayer, póntela más, póntela mucho. Y si quieres llevarlo a otro nivel y quieres causarle un impacto, dile, esa camisa que te pusiste ayer, ¿sabes cómo se vería mejor? En el piso de mi cuarto. Número dos, invítalo a eventos especiales. Aún y cuando lleve poco saliendo contigo, pídele que te acompañe un evento al que no llevarías a un amigo. Cumple años tu mamá, invítalo al festejo. Se casa tu hermana, que sea tu pareja. Buscas un regalo para tu padre, pídele que te acompañe. Te vas a dar cuenta que los hombres no se enamoran cuando te ven en una cita romántica producida. Se enamoran cuando te ven en tu día a día. Solo no lo invites a un funeral, mamá. Ya te imagino poniéndolo a cargar el ataúd de tu abuelo. ¡No, señor! Número tres, fíjate esta. Compártele tu playlist. No hay nada que hable más de ti que la música que escuchas. Déjalo que vea tu lista, que vea todos los géneros diferentes que tienes ahí metido y que diga, ¿qué clase de psicópata es esta? Música clásica, rock pesado, reggaetón cristiano. Tu música es la banda sonora de tu vida. Quédate con alguien con quien puedas compartirla. Número cuatro, ponle un apodo o invéntale un chiste local. Algo que los haga reír, mamá, y que no importa dónde lo vea, siempre te vaya a recordar. Llámale cuchicuchi, panquecito. O si ninguno te funciona, dile, ¿estás como Paco? Te va a decir, ¿quieres Paco? Le dices, pa' comerte a besos. No hay mejor afrodisiaco que la risa. Recuerda, mamá, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y entre chiste y chiste, ya te lo comiste. Número cinco, demuéstrale valor cuando alguien más no lo hizo. Mamá, si tienes la confianza de contarte de su ex, de una persona con la que salió, o de una mujer que jugó con él, hazle saber que se merece algo mejor. Que es guapo, inteligente y bueno, y que si alguien no lo supo valorar, puede haber alguien más que merezca intentar. Mamá, no tengas miedo de aprovechar si ese hombre acaba de cortar. Si otra lo perdió por andar de piruja, ni modo, ya se lo chupó la bruja. Número seis, tómate fotos con él. Si quieres que el hombre se imagine una vida juntos, necesitas empezar a crearle recuerdos juntos. Y para eso, no hay nada mejor que las fotos. Pídele que se tome fotos contigo. Fotos de recuerdo. Fotos de lugares a los que hayan ido. Si todo sale bien, en unos añitos le estarás enseñando esas fotos a tus futuros hijos. Mamá, a veces lo que no decimos dice más que nuestras palabras. Si sientes algo por alguien, la mejor manera de declararlo es demostrarlo. Y lo mismo que das, puedes esperarlo. Las cosas se dicen, no se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. Mamá, recuerda. Hay gente que tiene azúcar en la boca, pero veneno en el corazón. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H, mamá, platícame. ¿Algún día le has tenido que decir a un hombre que te gusta? ¿Se lo has intentado demostrar? Quiero saberlo todo. ¿Cómo fue tu experiencia, mamá? Cuéntame aquí qué te contestó en los comentarios. Y recuerda seguirme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal, da clic aquí y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado civil, ingobernable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!